de la ciudad de Irradia. Teodoro, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio de Irradia Noticias Morelos. Pues el contexto en juego me lleva al terreno de las indecisiones. ¿A qué me refiero? Bueno, pues ha llegado en el tiempo de juego, del cronómetro de juego político electoral, el momento para prever precisamente que se presentará para las candidatas a la gubernatura del estado, el cierre de campaña. Todavía faltan algunos días para que concluya precisamente el tiempo de juego establecido por la autoridad correspondiente. Pero ¿qué están haciendo los equipos de trabajo de las candidatas, de las tres candidatas? Pues parece ser que como que han bajado la guardia y algunos en el caso de el equipo de Morena siguen insistiendo en que se basa toda su proyección de triunfo en base a las famosas encuestas. Encuestas que por lo que se platica y platico con la gente de a pie, pues la verdad no tiene ninguna importancia. La verdadera encuesta será cuando hagamos uso de nuestro derecho y acudamos al estadio votaciones el próximo dos de junio. Pero eso de cacarear y andar ondeando la bandera, de que se llevan puntos importantes de diferencia, el tetral, cuál candidata, como que esto viene también a fastidiar un poquito al equipo ciudadano porque pues son actitudes triunfalistas. Y bueno, pues es momento para que se retomen algunas acciones. No basta con decir y sobre todo en este caso que por primera vez Morelos será gobernado por una mujer, que si los feminicidios, que si las agrupaciones feministas, que hay que apoyarlas, etcétera, etcétera. No, hace falta verdaderas propuestas y que los compromisos que se establezcan en esta campaña, pues se cumplan en la medida y en la brevedad posible para disminuir las estadísticas, que son verdaderamente apabullantes en contra, pues no nada más del sector femenino, sino de toda la ciudadanía del estado de Morelos. Esas reuniones que luego se tienen de tratar de llamar la atención, por supuesto, en la promoción del voto a favor de una o tal candidatura. Pero lo que quiere el equipo ciudadano, pues son hechos hechos reales. Mientras tanto, bueno, pues el estado sigue al garete, toda vez que ya lo mencionas, bueno, pues el gobernador con licencia está dirimiendo algunas acciones, y no al alcance de su mano, sino simple y sencillamente porque, pues no están de acuerdo algunos correligionarios, precisamente, equiperos del equipo Morena, en que Cuauhtémoc Blanco Bravo ocupe una legislatura, bueno, pues hay una posición en la legislatura a través de la figura de plurinominal. En fin, el estado sigue ahí dando tumbos, la ciudadanía ha sido goleada, y pues en todos los sectores hay una pasividad tremenda. La gente ya quiere que terminen esto de las campañas políticas, pero, bueno, pues se tendrán que desesperar a los tiempos establecidos, reitero, por la autoridad electoral. Mientras tanto, bueno, pues hay que deshojar la margarita, y que, pues mucha gente dice, no me dejo llevar por esas famosas estadísticas, esas encuestas, pues nada más posicionan a tal o cual candidata en el triunfalismo, pero es virtual, no es palpable, y reitero, esto se verá el próximo 2 de junio. Ojalá nos vaya bien, y ojalá le vaya bien a quien gane la gubernatura y los otros puestos de elección popular, porque si les va bien a ellos, nos va bien a todos nosotros. Deseando la pasen de maravilla, se despide de ustedes, Jorge de Alberto Vega.